La Autódroma La Chotana La Autódroma fue testigo de una vibrante competencia, en la que se vivió la tercera fecha del Superbike 2014. Decenas de personas pudieron sentir el rugir de los motores, empezando la contienda con la muy disputada monomarca 250. Adolfo Carrasco mantuvo el liderazgo logrando posicionarse en el primer lugar, seguido por Eduardo Saldaña y en tercer puesto por Chubizani. La segunda manga fue muy disputada entre Adolfo Carrasco y Eduardo Saldaña, quienes brindaron una emocionante carrera. Sin embargo, Eduardo Saldaña llevaría a la delantera obteniendo el primer lugar, dejando en segundo puesto a Adolfo Carrasco y en tercer lugar a Gustavo Ortega. Adolfo Carrasco Adolfo, cuéntanos qué pasó en la segunda manga. Nada, no, el chato venía con todo. Nada, no, al principio iba bien, pero yo sabía que lo tenía cerca, pero no tan cerca. Cuando me pasó, dije ya me voy a colgar atrás de él un rato y me colgué. Pero en esa colgada me di cuenta que no lo podía pasar tan fácil. Comencé a exigir las frenadas, lo pasé, me pasó. En todas las curvas nos hemos pasado como 15 veces, sí, nos hemos pasado como 15 veces. En la recta también nos hemos pasado, en las frenadas a ver quién frenaba primero. Al final ninguno de los dos arrugaba, así que fue una buena carrera. Llegamos así al final de fotografía. Pero la verdad que Eduardo se merecía ganar el primer lugar. Pero ha estado bien, sí, no, no, recontra, recontra. ¿Para qué? Bacán, bien emocionante la carrera, me ha gustado Eduardo. Bien Adolfo, te hacemos la mejor de la suerte. ¿Podrías invitar a los amigos de Jefe de Deportes a que sigan la cuarta fecha? Bueno, sí, amigos de Jefe de Deportes los invito a que sigan la cuarta fecha del Superbike. Segunda válida del Nacional, así que va a estar chévere. Los esperamos. Por otro lado, en la primera manga de la categoría 600, el actual campeón Dino Sechi comandaba la grilla, seguido por Roberto Vargas y John Trujillo. Sin embargo, metros antes de la curva S, Jamie Tustol sufre una aparatosa caída saliéndose de la pista. Luego de unos minutos, el piloto Roberto Vargas entra a pits para reclamar a los organizadores del Superbike la demora en atención al piloto Jamie Tustol, dejando a Vargas descalificado en esta primera manga. Roberto, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, nada, comenzamos la carrera bien. No sé a qué vuelta pasó el accidente con Jamie. Parece que en el Perú no hay sentido común. Después de varias vueltas, vi que Jamie estaba inconsciente. De repente, dos o tres vueltas. Creo que la cuarta o no sé cuántas vueltas le habíamos dado. Vi que se levantó. Pero a este punto es el tiempo de hacer un punto. Porque pudo ser mucho peor. El piloto estaba en el punto de impacto. La ambulancia estaba al frente. O sea, no podían llegar a él. Y la verdad que ya estoy cansado de la seguridad. Y que nosotros los pilotos, la seguridad de los pilotos sea lo último en que se tome en cuenta. Creo que es hora de tomar las decisiones en todo sentido. O sea, traer gente que sepa, que tenga experiencia organizando un campeonato como ese. Porque lamentablemente se toman las decisiones incorrectas. Y obviamente, gracias a Dios, yo habernos corrido en el extranjero, he visto y visto como es. Y he visto accidentes. Y he visto lesiones que son bien importantes de atender en menos de un minuto. Jamie ha estado por lo menos, en minuto dos hacemos en carrera. Hemos hecho cuatro o cinco vueltas. Son por lo menos dos minutos y medio por vuelta. Y ojalá que tomen cartas en el asunto y comiencen a tomar las decisiones correctas. Porque solamente vivimos una vez. Y no es justo que tengamos nuestras vidas en las manos de gente que no está apta para el trabajo. Finalmente, la primera manga quedaría de esta manera. En primer lugar, Dino Sechi, seguido por John Trujillo. Y en tercer puesto, Henry Delgado. Pese a la descalificación en la primera manga, el piloto Roberto Vargas volvió a competir en la segunda manga. Disputándose el primer lugar con Dino Sechi, seguido por John Trujillo y Pablo Santos. Finalmente, la segunda manga quedaría de esta manera. En primer puesto, Dino Sechi, seguido por Roberto Vargas. Y en tercer lugar, por John Trujillo. Sin embargo, el podio final lo conformarían Dino Sechi, seguido por John Trujillo. Y el ecuatoriano, Pablo Santos. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo lo has visto esta tercera fecha? Bueno, por fin. La tercera es la vencida. Ya me salió a ganar todas las mangas, la primera y la segunda. La primera y segunda fecha solamente pude ganar la segunda manga. Y ya se dio. Le rompimos la racha. ¿Algún impedimento que tuviste? ¿Cómo viste? ¿Fuerte? ¿Reñida? No, ha estado reñida la carrera. La carrera ha estado reñida. Se cortó antes de tiempo, lo cual nos daba menos tiempo de competencia. Se ha cortado a las 12, 13 vueltas ambas carreras, ambas series. Y felizmente veníamos en la punta. Teniendo el primer lugar, pues, ¿no? Sí, sí. Felizmente en el primer lugar. Todo bien, sin golpes, sin nada. Mi hermano también le fue muy bien. Mi otro hermano también cuarto. Se quedó a dos puntos del tercer puesto. Pero mejorando. Ahora sí hemos podido entrenar para esta carrera. Nos ha hecho esa la primera, ¿no? Sí, nos ha ido bien. ¿Podrías mandar un saludo a los amigos de Jefe Deportes? Un saludo a toda la gente de Jefe Deportes. Gracias por estar apoyando. Los esperamos en la cuarta fecha. ¿Qué tal, John? Para ti, ¿qué tal esta tercera fecha? Ha estado bastante reñida. Sí, ha estado bien reñida. Estamos bien satisfechos con el resultado. Gracias a Dios, al trabajo del equipo, al apoyo de la familia. Y bien, bien contentos. Hemos tratado de administrar bien los puntos, todo. Y todo bien. Así que nos ha ido muy bien hoy, ¿no? Todo que has estado dentro del podio, ¿no? Sí, claro. Siempre es el objetivo sumar la mayoría de puntos posibles. Estábamos primeros en el campeonato SBK. Hemos logrado sumar puntos importantes para mantener los primeros puntos. Al parecer hemos empatado con Dino. Y en el nacional empezamos con pie derecho, ¿no? En segundo puesto. Así que a cuidar esos puntos como oro, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Cuéntanos esta tercera fecha, ¿qué te ha parecido? ¿Qué experiencias para ti? Bueno, ha sido una fecha bastante interesante. Realmente no me esperaba el podio. En las prácticas hemos estado un poco más lentos de lo que vinimos la primera fecha. Así que estaba tranquilo. Con las expectativas bajas, mi intención realmente era culminar ambas mangas y un incidente. Después del accidente de la primera fecha, pues a todo, estuvimos constantes en las dos mangas. Y llegamos a obtener el podio, que es lo importante. Entonces, me llevo unas grandes experiencias de acá, de la gente de Perú. Realmente se han portado todos los pilotos del equipo Mototech Racing. Se han portado la altura en el soporte con la mecánica, el arreglo de la moto. Así que muy contento por ese sentido. Y también quiero agradecer bastante a mis dos pisantes en Ecuador, que sin ellos no podría estar acá presente. Y también quiero agradecer bastante a mis dos pisantes en Ecuador, que sin ellos no podrían estar acá en Ecuador. ¡Bailesito! A ver... La tan esperada categoría 1000 estuvo llena de adrenalina y velocidad. El piloto Pachuco Sechi consigue una amplia ventaja dejando atrás a Ricardo Rivera Chebeiber y Hugo Beco. Finalmente, Pachuco lograría llevarse la primera manga del Superbike, seguido por Ricardo Rivera y Hugo Beco en el tercer lugar. En la segunda manga, Ricardo Rivera Chebeiber se apoderaría del primer lugar, sacando una gran ventaja a Pachuco, quienes pasadas tras pasadas dejaban al público impaciente por saber quién podía terminar delante. Asimismo, Hugo Beco y Carlos Paz se disputaban el tercer lugar. Finalmente, luego de una infartante carrera, Pachuco Sechi lograría llevarse el primer lugar, dejando a Ricardo Rivera en segundo puesto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo has visto esta tercera fecha? ¿Una dura competencia? Sí, ¿para qué? Ha sido bien reñida. Veníamos con esa intención de querer quitarle el podio a Hugo Beco. Sabíamos que podíamos, nos esforzamos al máximo en la primera manga, lamentablemente cometí unos cuantos errores y bueno, terminamos un poco pensándolo un poco mejor dónde teníamos que dar el zarpazo, hasta que sucedió en la segunda manga. Para la cuarta fecha, imagino que también lograrás el podio más. Esperemos, ¿no? Esperemos. Esto de las motos es relativo, no se sabe definitivamente, todo puede suceder. Pachuco, nuevamente en el podio, ¿cómo te ha parecido esta tercera fecha? Muy buena, la verdad que lo he disfrutado bastante, la segunda manga ha estado muy peleada, muy buen nivel de Hugo Beco, de Ricardo Rivera también, muy parejos. Hemos estado como cerca de siete vueltas peleándola todo el rato. No pensé que Rialdo fuese a cometer ese error que lo aproveché, pensé que se llevaba la segunda manga en realidad porque había caminado bastante rápido, pero nada, con suerte y felices por el logro, la verdad, como equipo. Sobre todo lograr el podio, ¿no? Sí, contentos. El campeonato es largo, el campeonato es muy largo, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda. Este año la diferencia de puntajes entre el primero, el segundo y el tercero es muy apretada, no hay tanto puntaje, digamos, en juego, no podemos cometer ningún error porque al toque sería fatal para nosotros. Es muy fácil que el de atrás te pueda alcanzar, por eso tratar de ir acumulando la mayor cantidad de puntos. Pachuco, te deseamos lo mejor para esta cuarta fecha, ¿podrías invitar a los amigos de Jefe Deportes a que puedan asistir y seguirlo a través de Jefe Deportes? No, agradecer a Jefe Deportes que siempre está en todos los domingos de carreras acá, apoyándonos y promocionando el SBK y ahora el nacional que está, digamos, absorbido por SBK. Invitarlos para la siguiente fecha, para la cuarta fecha que va a ser en junio y espero verlos a todo el público acá y nuevamente a ustedes. Muchísimas gracias. Finalmente en la categoría 150 el piloto Henry Delgado obtuvo el primer puesto, seguido por Martín Cabrera y en tercer lugar José Luis Caro. En las 600 también íbamos bien en la primera manga, y he estado probando la nueva moto porque me han dado una nueva moto para correr este año, también no me ha acomodado bien y la segunda manga tuvo un despiste, ¿no? Ya me quedé sin... ¿ah? Pero pudiste sobrellevarla. Sí, sí, bueno, ahí pues... Sobre todo llevarte al primer lugar. Bueno, sí, gracias, gracias. Sí, esperemos que las siguientes fechas sean favorables para el puntaje del año, vamos a ver si logramos el podio en 150 al igual que en 600, ¿no? Esta tercera fecha del Superbike 2014 estuvo reñida, llena de impactantes carreras, grandes sorpresas y sobre todo mucha adrenalina. Ya sabes, si quiere vivir un día lleno de adrenalina y velocidad, no puede perderse la cuarta fecha del Superbike, que se realizará el 29 de junio en el Autódromo La Chutana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!